Buenas tardes, Raimundo, pues te comento que en estos momentos está en vivo la conferencia de la Junta de Coordinación Política, en donde solamente están los coordinadores del Partido del Trabajo, Manuel Barlet, del PAM, Fernando Herrera Ávila, y del PRD, Luis Sánchez Jiménez, una vez que están manifestando su inconformidad por el método que se ha seleccionado para tener estas comparecencias del procurador en funciones, Alberto Elías Beltrán, y del ex titular de la FEPA de Santiago Nieto Castillo. El acuerdo que se acaba de votar por mayoría, donde el PRI obviamente se impuso, es que estos dos funcionarios vendrán al pleno a argumentar sus dichos sobre lo sucedido, sobre lo que ya todos conocemos, y al final los legisladores, que es lo que se están quejando, los panistas, periodistas y petistas, votarán por cédula, es decir, su voto será secreto, se depositará en una urna, y después se hará el recuento para ver si Santiago Nieto es restituido o no. Ellos se quejan que este procedimiento de votación debe ser transparente, es decir, que cada uno de los votos se refleje en el tablero, para conocer en qué sentido votó cada uno de los senadores que esté presente cuando se lleve a cabo esta sesión ordinaria, o digamos extraordinaria, sobre este caso de Santiago Nieto y su destitución de la FEPADE. Comentarte que, bueno, hay una molestia muy notoria de estas tres fuerzas políticas minoritarias aquí, del PT, del PAN y del PRD, por lo que acaba de suceder hace unos minutos al interior de la Junta de Coordinación Política. Si tú me lo permites, pues vamos a escuchar a Manuel Barlet Díaz. La votación que nos hicieron es... A ver, el voto ponderado es el que resulta de la presencia de cada atracción parlamentaria en la Junta de Coordinación Política, es el siguiente. El PRI y el verde tienen el 48.44 de ese voto ponderado, 48.44. El PAN, PT, PRD, tienen 47.66. 47.66. Los cinco independientes tienen el 3.90. Estos no están representados aquí. Pero cuatro ya hicieron su manifestación en contra de la destitución del fiscal. De manera que la votación es en contra, en contra de la destitución del fiscal. Por eso lo que se busca es una votación cerrada, oculta. ¿Quién dice para quién votó? Eso no está en ningún reglamento del Senado. Debe de votarse abiertamente y que sepa quién votó por qué decisión. Bueno, Raimundo, tú has escuchado a Manuel Barlet que está manifestando esta inconformidad porque la votación para restituir o no a Santiago Nieto Castillo como titular de la FEPADE va a ser a través de cédula, es decir, un voto cerrado. Método con el que coincide el presidente de esta Cámara, Ernesto Cordero, que hace unos minutos fue entrevistado y dijo, bueno, que cuando se eligen a funcionarios, como es el caso, porque es una nueva elección, en caso de que Santiago Nieto sea restituido, tiene que ser a través de cédula porque así lo marca la legislación en la materia. Cuando se eligen funcionarios, es decir, gobernador del Banco de México, este tipo de personaje titular de la FEPADE, de la TGR, bueno, pues la votación es por cédula para que después que este voto se deposite en una urna transparente, los secretarios de la mesa directiva hagan este recuento de votos y sepamos cuál es el destino de si Santiago Nieto será o no restituido como titular de la FEPADE. Todo indica que esta sesión extraordinaria se llevará a cabo el día de mañana bajo estas condiciones que ha puesto el PRI Partido Verde usando este voto ponderado que quiere decir que es la suma de todos los legisladores de cada una de las bancadas, en este caso, bueno, en esta alianza PRI y Partido Verde, tienen un poco más del 48% de la representación total de este Senado de la República. Aquí la diferencia pues la hacen los senadores independientes que cuentan con el 3%, y si cada uno estuviera en sus bancadas, bueno, este voto ponderado se modificaría de manera sustancial, Raimundo. Muy bien, Víctor, muchas gracias por este reporte. Buenas tardes, Raimundo.